Que fue gente, como están? Ya que les gusta que me de pvp contra hackers, aquí les dejo este video bien insano, que me di contra este hacker que pegaba todo rojo mano, espero les guste y compartan, recuerden que subo videos todos los días. ¡Suscríbete al canal! 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 A Yaya parece que se enojó el hacker por la emotiza que le hice, jajaja. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!